Muy buenas a todos, soy Viruje y bienvenidos a Raid Shadow Legends Bueno, semana 126 de juegos, seguimos vivos, aunque pudiera parecer que no Nos dio duro el bicho, ya estamos casi recuperaditos, ya estoy bien Sigo teniendo un cansancio, gente, de locos, parece que todos los días hago 15 kilómetros corriendo a fondo Y me persigue Godzilla, no lo sé, pero levantarme y es como, ay que viejecito estoy, que he hecho polvo Supongo que se me pasará, que eso es un efecto secundario de haber tenido el bicho Pero ahí vamos, ahí vamos, recuperándonos, no pude hacer el directo el viernes por lo mismo Estaba roto, de verdad, llegué a casa y se... sonó hasta la musiquita de Windows cuando se apaga y todo Y ya no pude, dije mira, no voy a abrir, a hacer un directo cayéndome de aquella manera Que todo el mundo abra sus fragmentos y ya está Y bueno, esta semana ya conseguimos a Gurda, si nos vamos a los cambios de mi cuenta Y esta semana pues había evento por dos de fragmentos azules Creo que es la primera apertura que faltamos en montón de tiempo, pero verdad gente, que no podía Yo abrí 30 y pico que tenía, he ido consiguiendo otro día quizá Entre mazmorra, boss y demás No salió nada, compré 11 fragmentitos más y me salió un legend El legend que me salió, pues es repetido, pero bueno, vale de guardián de facción de estos Fue Rurik, a ver, ahora yo tengo más 10% en ataque en lo feo de los bárbaros A ver, está bien, mejor, yo quiero en algún momento pues poder tener lleno todo esto de guardianes Los rares me dan más bien igual, a ver, solo lleno elfos oscuros y las cositas que juego Por cierto, elfos oscuros, en algún momento quité esto, me acabo de dar cuenta ahora, eh Que la he liado, si vamos a poner estas dos mismo Venga, listo, pues ya todos tienen de nuevo puntería, resistencia, defensa y demás Pues lo que les digo, quiero tener lleno los de todos los que juego Así que todos los épicos, todos los legendarios y los rares de las facciones que juego y ya Y bueno, con eso, esta semana pasé los 10 millones de poder Abriendo fragmentos y demás, pues bueno, te llenas de campeones y al final empiezas a sumar Y llegué a 10 millones con uno, pero claro, luego había evento, entrenamiento de campeones Empecé a comerme todo para hacer buenos pollos, miren todos los que tengo por aquí Y bueno, bajé de poder No pasan en media, también estuve vendiendo artefactos que te puntúan un montón Y nos hemos quedado así, peladitos de poder, 9,8, pero bueno, subiremos Esta semana también hubo clanes contra clanes Y por aquí lo tengo, una copita más La quinqueseaba, no sé cómo se dice La decimoquinta, decimoquinta No esas cosas tan extrañas les estaba diciendo, la decimoquinta Décimoquinta copita de clanes contra clanes Muy bien, contento con mi clan, ganamos En el otro clan había suscriptores, así que lo siento gente Supongo que ellos querían perder para poder ganar el siguiente Que será con recompensas personales En nuestro clan hubo un poco de revuelo Había gente que quería, gente que no, al final ha sido un caos Pero hemos ganado, que es lo importante Y con eso, pues bueno, he conseguido mis buenas moneditas He conseguido buenas joyerías Y demás, y vamos a un poquito Pues aquí al día, fíjense que tengo 430 No he hecho ni una sola misión Tengo esta por aquí, que por cierto Estuve mejorando ítems y no mejoré casco No fue muy inteligente por mi parte Pero bueno, ahora lo mejoramos, ahora les enseño Cómo lo mejoramos, y bueno, tengo que coger Pues aquí, esta, supongo Esto no se puede hacer en mi clan No se pueden tener dos activas a la vez, pero como vamos a completar Ya, esta, esta de ya, de ya, de ya Luego cogeremos una básica Pues como les decía, ya tengo esto lleno Pero la lié la semana pasada Porque cogí una misión Que era, pues, subir 100 infrecuentes a nivel 3 estrellas Y se me olvidó Tenía como 40 o 50 hechos ya Y se me olvidó, así que F por mí Y no pude completar la mediadora Si nos vamos por aquí A los trocitos de Jack Crow Está aquí 55 Si nos vamos a mediadora Noche loca Porque la verdad que esta vestidita La pobre que Que da esta pena Miren, miren que pintar Pobre mediadora De verdad Menuda ropa la han puesto a mediadora Pues de esta tengo 50 y un trozo Me faltan 4 Liadas Así que Habrá una semana En la que conseguiré a Jack Crow Y la siguiente semana Pues conseguiremos A mediadora De medianoche No sé cómo se llama realmente Bueno, skin oscura Pero bueno Con su Cositas y tal Y durante clanes contra clanes Pues bueno Poca cosa A ver, jugar, farmear Y demás Estaba medio malo No he jugado mucho esta semana Lo pueden ver Por todas las gemas que tengo Que no la gasto ni para atrás Y lo que sí que hice Fue terminar de buquear A Wurling Bueno, claro Si lo pongo así Obviamente no lo vamos a ver Pero Es que da igual Si lo ponga como lo ponga Mientras no quite esto Wurling ya tiene todos los libros Si venimos por aquí Tiene todas las habilidades ¿Por qué? Pues porque me sobraban libros Le puse algunos Al bueno de Calvalax Creo también Los otros los he ido consiguiendo El resto de días Estos tres que tengo Los he ido consiguiendo después Calvalax Que lo tengo En alguna parte Sin terminar de subir aquí Pues le puse Todos los libros que pude A ver, le metí Luego pues eso Cuatro libritos Los otros tres Pues para el siguiente Clanes contra clanes Que será de recompensas Personales seguramente Y lo terminaremos de subir Así que por ahora Bien Y vamos allá Les voy a enseñar Dos de las mejoras De calidad de vida Que han llegado A los juegos Que yo creo Que deberían haber estado Desde un principio Pero que bueno Que no las han puesto ahora Una de ellas Es el tema de los ítems Si nosotros nos venimos Ahora aquí Podemos filtrar Poner cascos Para completar la misión Y que no me llende Mi propio clan Por estar liándola Cogemos cascos Un casco Que sea medio bueno Pues este casco No es que sea demasiado bueno Podemos coger otro Este No a ver Es que no son demasiado buenos Gente Estoy viéndolos A ver si encuentro un casco Que yo diga Ojo que pedazo de casco Este puede estar medio bien Pues ahora haces así Con mejora instantánea Le das al 12 Te quitan toda la plata Pum Sube las tres tiradas ¿Me vale? Yo creo que no Pero bueno Vamos a subir Tenemos que subir 5 Subió velocidad Perfecto Vamos a buscar otro casco Vamos a seguir haciendo El buen balleno Este casco sirve para algo Pues seguramente Es una auténtica basura Pero si subiera tres tiradas A lo mismo Lo podemos re-rollar Re-rollar Este no Tampoco lo queremos A ver Otro Bueno los que ya tengo subidos Podría subir algunos Tóxicos podrían estar guay A ver un buen casco tóxico Este está guapo Este no es mal casco Ahora sube todo a resistencia Bueno Tiene un pase Venga el 16 Del taponazo Subió dos de resistencia A ver no vale No vale Este vale Necesitamos más casco Necesitamos tres más Para que no nos echen Este Este puede estar bueno A ver Al 12 Primero al 12 No sabe que la lie Ven es que es un casco La puede liar Por eso se lo Lo esquipeamos Este 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 puede valernos Vamos a subirle al 12 Es una maravilla Si ahora es una auténtica maravilla Dos tiradas de HP Una de ataque Nah Estos cascos no los queremos Venga vamos a buscar otro Que este no es bueno Este está Nah este tiene ataque plano Este está mejor Este está bueno Si este subiera prop Lo subíamos del taponazo Venga sube prop Nah me sirve Venga Tercer casco Bueno Defensa no está mal No es lo que buscamos En este tipo de cascos Pero bueno Buscamos uno defensivo por aquí Este mientras no suba Defensa plana Lo roleo al 16 El taponazo Venga me sirve Miren como baja la plata Es impresionante Ahí me sube Defensa plana El último El maldito Y el último El último que vamos a subir Si completamos la misión Este está guapo Buen casco Oh dios A ver Para algún campeón en concreto Podría valernos Pero no es lo que estamos buscando Este está guapo Mientras no suba ataque Bueno Guapo Dios Por favor Puede subir peor Y si cogiéramos Uno de estos Mira yo que sé Esta a lo mejor Puede estar bien Sube prop Tiene 7 de base Ojo que buen casco Que maravilloso casco Listo Vale Perfecto Pues ya lo tenemos Lo dejamos así Nadie se enterará No quedan pruebas visuales De que nosotros hemos tenido Dos misiones a la vez ¿Alguien lo ha visto? No ¿Verdad? Pues bueno Luego intentaré conseguir El escudito Y luego Pues veré que cojo De por aquí No sé Alguna fácil Hay que cogerla Un poco para llenar de esto Ya que vamos tan sobrados Esta semana Podemos comprar trozos De llanica Yo que sé Total vamos a hacer la hidra Que es lo siguiente Que les voy a enseñar No obviamente No vamos a hacer la hidra Ahora en el vídeo Pero decirles que La semana pasada Les había dicho Que me había quedado Muy cerca de hacer la hidra En una llave Pues la anterior La semana pasada He conseguido hacerlo Si nos vamos por aquí Nos vamos a vista De mi ordenador A ver dónde está Por aquí Hacemos así Miren que Auténtica maravilla He hecho 27 millones En la hidra Difícil Sí Súper 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 contento En automático además En automático Y vas seleccionando Los campeones O sea Las cabezas Que se habían comido Un campeón Muy facilito Muy buena la setup Obviamente con Lilitu Es una maravilla Contrunda que pega muy duro Los dos quemar Otro revivir de apoyo Siempre viene bien Porque a veces se comen a Lilitu Y si se comen a Lilitu Y se te matan Algunos de los otros Te quedas como Ay que no puedo liberar a Lilitu Con esta pues vamos a reviviendo Seguramente a Ninja Que es a que suelen matar Pero va muy bien Y Mitrala lo hace bastante bien No es el mejor campeón del mundo Para esta setup Pero Con los compañeros que lleva Está bien Está bastante bien Y lo que les decía De la calidad de vida A ver Ahora han cogido Y si tú luchas Y termina la batalla Porque yo que sé De pronto lo pones en automático Y dices Mira esta setup suele funcionar La pongo en automático Termina Hostia Que no hice el daño suficiente Pues ahora puedes resetear la batalla Y recuperar la llave Antes no se podía Perdías la llave Era una F Ahora pues bueno Con la calma Pones la setup Vuelves a poner los mismos campeones Que usé en la setup anterior Lo pongo en automático Me pongo a ver una película O lo que sea Que me despisto No pasa nada Que se come la cabeza Que Esta de las perrerías O como se llame Que luego le pegas Y tiene un 75% De pegarle a otra Y luego no consigues liberar al campeón No pasa nada Reseteas llave Y ya está Así que Muy bien por esa parte Y muy contento con la Hydra La verdad que A seguir dándole caña Yo creo que ahora Los siguientes campeones Que subo a mi cuenta Van a ser todos para Hydra Porque ya Un poco más tengo que hacer Tengo la torre Pues las tres rotaciones terminadas Y en esta vamos De aquella manera A ver Hoy me hice La niña esta Porque me había quedado la 79 Y como esta no la puedes hacer en automático O yo por lo menos No he conseguido la forma De hacerlo en automático todavía Lo fui dejando varios días Y lo que fui haciendo Fue subir en la normal Fui subiendo Y yo llegué aquí Y dije A ver Tengo que hacer las dos en manual ¿Qué hacemos? Las dos en manual Y me cogí Y maté a esta cabeza Bueno esta cabeza A esa chica Y luego me vine por aquí Y pues maté a la otra Y listo Simplemente Una pena no haber hecho Todas estas llaves por aquí para arriba Pero bueno Ya mañana Seguimos por aquí No sé que toca Creo que toca BOMAL No pasa nada Sacaremos la setup De doble Doble Bogot Y debería poderse En la rotación anterior Sé que me dio bastante guerra Me costó como 7 o 8 intentos Pero como son en automático Tampoco pasa nada Es tan automático Y controlando Que no me la líen Y ya está Así que bueno Intentaremos terminar Intentaremos seguir Con las salas secretas Hasta ahora me queda esta De los Rares Que no tengo Básicamente Ningún Rares subido Bueno Esos cuatro Que no me van a valer para nada Yo creo O prácticamente para nada Y luego en la 8 Tengo campeones de HP De fuerza Que por suerte Tengo a Deliana Que está muy guay Tengo al otro Al caballero negro Que lo usaba Y bueno Intentar Montar algo Y si no Lo que les decía No pasa nada Por esperar dos semanas Para el lagarto No me pasa nada La primera rotación Sé que puedo Con todas Con todas las salas secretas Yo creo que voy a esperar Voy a pusear lo que pueda Espero un poquito Y ya luego Vos con eso En la primera rotación De nuevo Que tocará la siguiente Pues haremos las salas secretas Terminaremos el resto Y ya estará Tendremos al lagarto Y lo usaremos Y hablando de la hidra Que no se los enseñé Esta semana la hidra Me soltó mis primeros Tres ítems míticos Porque además Mi clan fue capaz De matar a la hidra En la dificultad 2 Así que en la difícil Así que muy contento Y si nos venimos Por aquí Hay algunos rojos Miren Una pota No son las mejores potas No las puedo reforjar Yo pensaba que sí Calcer de 5 estrellas Pero claro No hay rareza mítica Aquí Así que estas son como Bueno F Estos no son muy buenos Pero aquí me dieron otros 2 Que esto sé que está muy bien Subí un arma Este arma quedó así Tiene una tirada extra A prop Por eso es mítico Muy bien Como si tuviera 3 tiradas A prop Y 2 a daño crítico Este está bastante interesante Y luego tengo un escudo Que tampoco está nada mal Tiene una tiradita extra A HP plano Pero tiene 2 tiradas A HP porcentual Una defensa Y una más A HP plano Como si tuviera 2 tiradas A HP plano A ver no es tan malo Es un escudito defensivo La pena Que es 5 estrellas Pero bueno En la dificultad de hidra Que estoy haciendo Pues es normal Y ya lo último De lo último De lo último Que quiero enseñarles Es la fusión Que sé que muchos Estarán preguntando Si estoy yendo a por la fusión Pues por supuesto Es de las mejores fusiones Que han puesto en el juego He estado malito He tenido poco tiempo He tenido que hacer Un viaje malito y todo He tenido que trabajar montón Porque había que recuperar El trabajo que había perdido Mientras estaba malo Pero La fusión la llevamos Tengo ya 2 cabras Además son cabras Me hace mucha gracia Que sean cabras Pero mucha 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 gracia Y luego tengo una de estas Porque ya conseguí 4 cabras Convertí a 4 cabras En una pastora Y me quedan 2 cabras más Me queda por hacer Creo que el entrenamiento De campeones Que es la única cabra Que me queda por conseguir El resto de cabras Ya las tengo Mira esto lo acabamos De completar Nos acabamos de pasar 3 pueblos y medio En entrenamiento de campeones Creo que me faltaban 1000 puntitos Una cosa así Un poco más 3500 Me faltan 1700 Solo lo hacemos en un momento Y luego el resto está hecho Si ya hoy Completé dragón Bueno dragón lo había completado ayer Hoy terminé de completar Explorar de las Morras Que se acababa hoy Arenas la tengo hecha No voy a pusear más Lo que voy a jugar Y lo que he jugado ya Casa de campeones Me he quedado por aquí En 3500 No voy a pusear 2000 puntos Para conseguir otro libro No tiene mucho sentido Menos en medio de una fusión Que tendré que volver A abrir cristales Dentro de una semana o así Así que Será cuestión de esperar Y guardar Los 7 amarillos que tengo Básicamente Los 12 del vacío No los quiero gastar por ahora Y a ver que tal Y no me entretengo más No me voy a enrollar Que sepan que la semana que viene Ya se los preanuncio Es el anuncio del anuncio La semana que viene Tendremos sorteo de gemas En el canal Como siempre ¿Vale? Tendremos Que escribir en En el Discord Pero todo eso será La semana que viene El domingo que viene El próximo resumen semanal Les avisaré Y empezarán a escribir Y luego Ahí en adelante Haré el sorteo La semana que viene También vamos a tener El vídeo De Urost Voy a intentar grabarlo Mañana Mañana tengo un día de locos Pero horrible Si no lo grabo el martes Por la mañana Intento que lo tengan El martes por la tarde El vídeo de Cómo poder Solearse dragón Con Urost Es un vídeo Que me han pedido Hace montón de tiempo Que mi Urost Se lo hace Sin ningún problema No apetece nada Recargar energía Pero bueno Se los enseño Urost Tal que Este Bueno podemos quitar A este de aquí Que está en el foso Poner a otro Pues bueno Urost con 4 campeones Obviamente no lo vas a llevar Al 5 Estoy yo Empanado Así Lo pones así Mi Urost es capaz De él solito Matar al dragón En 4 minutos Una cosita así Se puede hacer en menos tiempo Y ir subiendo de paso Comida Está muy bien Para cuando hay eventos simultáneos De dragón Con el entrenamiento De campeones O yo que sé Estás en tu día a día Y dices Oye Tengo energía La quiero gastar en dragón Pero de paso Quiero ir subiendo unos pollitos Porque el tiempo no me importa No voy a gastar gemas En comprar más energía La gasto con calma Pues te vienes aquí Y es muy cómodo Así que ese vídeo Lo tendrán De qué estadísticas Tiene que tener Uro Qué maestrías Tiene que tener Uro Qué habilidades tiene que llevar Y qué habilidades no Si tiene que llevar libros Todas estas cositas Lo veremos en el vídeo Que les traeré el martes Y ahora sí Que sí Que no me entretengo más Que es súper tarde Son muy media de la noche Hay que editarlo Hacer la miniatura Subirlo Todas estas cositas Para que ustedes lo tengan Relativamente temprano En el canal Ya saben como siempre Que si les ha gustado el vídeo Pueden apoyar un like Muy fuerte Que pueden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Suscríbanse Que ya faltan menos de 500 Para poder hacer Dos sorteos de gemas Mensuales Que eso sería La hostia para el canal Y ya saben Que le tienen que dar También a la campanita Para estar al tanto De las notificaciones Y de los próximos vídeos Y hasta la próxima ¡Gracias!